Posiblemente se avecinen cambios en las bajas médicas y creo que a muchos de vosotros no os va a gustar. Y es que, como vemos por aquí en esta noticia, desde el Ministerio de Seguridad Social se le quiere dar más protagonismo a las mutuas. Y en concreto quieren que se encarguen de todas las bajas traumatológicas. Actualmente, como la mayoría de vosotros sabréis, pues cuando una persona no puede trabajar porque tiene alguna enfermedad o cuando tiene algún accidente, en el caso de que sea relacionado con el trabajo, que sea un accidente laboral, quien se encarga de todo el proceso es la mutua. Pero hasta ahora, si no guardaba relación lo que sería el proceso en sí de incapacidad temporal con el trabajo, pues se encargaba nuestro médico de cabecera. Pues bien, en este caso, si entrase en vigor esta fórmula que quiere hacer el Ministerio de Seguridad Social, las mutuas no solo se encargarían en el caso de que sea un accidente de trabajo, sino que cualquier accidente que tuviésemos, cualquier lesión que tuviésemos que nos impide trabajar con independencia de que guarde o no relación con nuestro trabajo, se encargaría la mutua del proceso. Y en mi opinión, de aprobarse esto, porque por el momento solo es una propuesta, yo creo que sería solo un punto de partida para que las mutuas finalmente se encarguen de todos los procesos de los trabajadores. Algo que para mí, por cómo trabajan las mutuas, por mi experiencia, creo que no sería muy buena noticia para los trabajadores.